Música Realmente 200 quesos no se ve en todo lado. La verdad que ha sido una jornada fantástica, porque ayer cuando nos enteramos que habían 200 quesos, más menos, o mejor dicho, habían 198, y necesitamos al lugar y vimos las 12 mesas, y dije, bueno, está, 12 por 5, bueno, vamos a estar 4 o 5 días. Y cuando nos dijeron que era desde la mañana hasta casi el mediodía, bueno, está, no, estamos todos locos. Y sin embargo, anduvimos muy bien el sistema que se implementó, el INTI realmente fue muy rápido, siempre hay un poco, alguna discusión más, algún intercambio, pero en definitiva se hizo muy rápido, porque en definitiva nosotros tuvimos como 3 o 14 quesos, y anduvimos bien, anduvimos bien, creo que anduvimos bien. Y las otras mesas me parece que también, en forma parecida. Así que lo que dije hace, la última vez que estuve, bien organizado, uno muchas veces se lleva esa impresión, o tiene una impresión de decir, no, vamos a estar por demás, y sin embargo la actividad se llevó como se tenía planeado. A mí me tocó 3 quesos procesados o fundidos, dos gruyers y más o menos 12 o 13, 12 azules y un azul, pero roquefort, perdón, este, gorgonzola. Así que este, comenzamos con lo más suave, después nos fuimos otra vez para otros, pero en definitiva, este, los gruyers, preciosos, personalmente me gustó uno más que el otro, pero muy lindos, muy bien terminados, los sabores definidos, los ojos, en fin. Este, en los quesos procesados estaban muy buenos, había brillo, con una buena masa, los sabores, en fin. Y en los quesos azules, este, yo diría en comparación a la anterior pura, superior. Bien. Este, y no es pasar la mano por el lomo, no es pasar la mano por el lomo. Este, creo que fue muy, muy interesante porque no sé si se presentaron los mismos o hubieron más. Eso no tengo ni idea, fueron simplemente códigos. Pero si se miden con los, los de hace, no sé, dos o tres años atrás, este, mejoró la calidad de los, de hecho, yo creo que en la anterior, creo que habían habido seis o siete, bueno, hoy prácticamente el doble. Y en aquella oportunidad encontramos uno o dos muy salados, pero muy salados. Y en esta oportunidad no. Yo creo que este, si bien el queso por el penicilio mismo le gusta la sal, y hay que agregar un poquitito de sal, pero creo que los niveles están más acorde a las necesidades del ser humano, que tenemos que consumir menos sal. Así que creo que muy buenos, buen desarrollo, buena presentación, los sabores agradables, y yo diría con un, con un límite menor de sal. Yo diría que Argentina tiene una producción de quesos muy grande, no lo voy a descubrir, pero tiene una gran variedad. Y esta cantidad de quesos azules nos está indicando que evidentemente hay un mercado que, que lo consume, que lo busca, que le gusta. En el caso de Uruguay tenemos una producción mucho menor, pero también un mercado más restringido. Entonces, las elaboraciones del queso azul tienen que ser muy medidas, porque no es para tomar con el café y con leche. Nosotros estamos preparando ahora el concurso que se va a desarrollar en Colonia y estamos preparando los jueces. No sabemos cuántos quesos se van a presentar, pero no tengo la menor duda que va a ser mucho menor el número de quesos azules que se van a presentar, porque son menos las industrias que elaboran o las queserías artesanales que elaboran, que por suerte hay queserías que lo están elaborando. Con respecto a otros países, y bueno, sí, se nos viene una invasión de quesos extranjeros en todos los países. Algunos ya lo están sufriendo. Están sufriendo desde el punto de vista no para el mercado que lo quiere adquirir, sino para los propios productores. Y entonces el productor o la empresa tiene que empezar a buscar alternativas que pueden ser algunos quesos, obviamente con hongos, alber, gris, azul, en fin. En América se hacen un excelente queso. Yo creo que una de las características que tenemos que mostrarle al mundo es que América produce excelentes alimentos. A mí me preocupa muchas veces cuando veo un libro o me dicen que los mejores quesos del mundo están en Europa. Y no es así. Hay excelentes quesos, ¿cómo no? Claro que sí. Y nosotros nacimos allá. Pero América tiene, cada uno de nuestros países tiene una cultura que será excelente. Cuando, si me permitís decirlo, cuando doy los cursos, siempre a los participantes les digo denme dos nombres de quesos. De España, de Italia, de Francia y al tipo, pa, 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 pa. Cuando le digo denme dos nombres de quesos de Panamá, dos quesos de Nicaragua, dos quesos de Argentina, dos quesos de Chile, dos quesos de Uruguay, la gente queda un poco... Y no nombrar cualquiera, sino autóctonos. Y los tiene, los tenemos. Pero yo creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que culturalmente en la gastronomía decirle a nuestra gente y decirle al mundo. Bueno, América tiene sus carencias, pero tiene también sus excelentes quesos que pueden llegar a cualquier mercado. De hecho, Argentina y Uruguay llegan. Más en el caso de Uruguay que necesariamente tenemos que exportar. Y llegamos a todos los... a muchos países. A muchos países. Y eso nos está indicando que tenemos una... una excelente calidad de leche, un excelente material humano que, por supuesto, siempre hay que capacitar, siempre hay que preparar. Hay gente joven que está... que viene tocando bocina. Pero que en definitiva todo eso lleva a demostrarle al mundo que América tiene excelentes quesos. y por favor. ¡Suscríbete al canal!